hola amigos hoy os queremos enseñar cómo es el control de una bombilla rgb con el asistente de voz alexa en primer lugar vamos a añadir la bombilla a la app selecciona el signo más y dispositivo de iluminación comprueba que la bombilla parpadea y si no parpadea haz un reset pulsando varias veces el encendido y apagado escribe la contraseña de tu red wifi a la cual está tu teléfono y al que quieres conectar la bombilla vamos a realizar este proceso rápidamente y centrarnos en la configuración de la app amazon alexa en la segunda parte del vídeo ah pasados unos segundos la forma de parpadear la bombilla cambiará indicando que ha sido configurada correctamente al finalizar puedes modificar el nombre de la bombilla de esta manera ya está la bombilla configurada en la app de tuya smart una vez que hemos comprobado que la bombilla está bien configurada abrimos la app amazon alexa y y y Accede al apartado de Skills. En nuestro caso, ya tenemos el Skill de Broadlink. Vamos a borrarlo para que no nos afecte al funcionamiento. Ahora sí, vamos a agregar el Skill de Smart Life o Tuya Smart. Permite la conexión. Introduce los datos con los cuales te has registrado en la app Smart Life. Si estás registrado en varias app, puedes seleccionar de las dos cual has utilizado para la configuración. Cierra la ventana y regresa a la app Smart Life de Tuya para ver que está la bombilla correctamente configurada. Regresa a la app Amazon Alexa para poder completar la detección de la bombilla. Espera unos pocos segundos para que cargue la app y accede al apartado de Dispositivos. Observa que solo nos aparecerá Amazon Echo como detectado. Pulsa en Más y Añadir dispositivo para buscar la bombilla. Selecciona Luz para que otros fabricantes para Alexa puedan localizar la bombilla. Al finalizar el proceso, la app te confirmará que se ha detectado al menos la bombilla que estamos añadiendo. Si lo necesitas, puedes indicar en qué habitación está instalada. Eso te ayudará a organizarte y a encender o apagar varios dispositivos a la vez. La bombilla ya está lista para funcionar mediante la voz y en esta pantalla tienes varios de los comandos que puedes utilizar. Alexa, enciende luz dormitorio. Vale. Alexa, apaga luz de dormitorio. Vale. De igual manera, puedes encender o apagar la luz desde la app Amazon manualmente. La lista te ayudará a conocer qué colores tiene establecidos la app para cambiar el color. Alexa, pon luz color azul. Observa cómo al cambiar el color mediante la voz en la app aparece reflejado. Alexa, pon luz color salmón. Vale. Alexa, pon luz color lavanda. Vale. Alexa, pon luz color azul. Vale. Estamos en suahir. elf time más dejingla. Sí. Gracias.